Quorum América, la actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Nagles. Una mirada, varias opiniones. Quorum América, con el canal cincuenta y siete. Bienvenidos a Quorum América y Canal 57, la TV que va contigo. Saludamos en esta noche a toda nuestra teleaudiencia en Colombia, en los Estados Unidos y en el mundo. Así parezca jactancioso, hablo del mundo porque recibimos reportes de teleaudiencia desde la China, desde Cartagena, Colombia, desde Buenos Aires, Argentina, desde Quito, Chocó. Nos están viendo gracias a la magia de la televisión digital, gracias a las plataformas digitales del canal cincuenta y siete. Hoy iniciamos una serie de conversatorios, dada la importancia del movimiento político en Colombia, tras las elecciones que estamos próximos a desarrollar en nuestro país. Por eso los vamos a invitar a que nos acompañen en cada uno de estos conversatorios, cuando estaremos debatiendo temas de interés para las comunidades y programas de los distintos candidatos. John Moreno, muy buenas noches. Bienvenido al set de Canal 57. Buenas noches a todos los que están conectados el día de hoy aquí con nosotros en nuestro programa Cuórum América y como siempre, gracias Hermógenes por tenerme aquí como co-conductor de este programa tan interesante que hacemos todas las semanas para todos ustedes. Hoy, por supuesto, con un gran invitado, un ex ministro, ex gobernador, y yo diría que una persona que se ha posicionado en las últimas semanas como lo que dirían por ahí nuestro Obama colombiano, una persona que representa una Colombia profunda y una Colombia olvidada por los diferentes gobiernos que han estado en nuestro país, una voz de unas minorías que necesitan ser escuchadas para poder transformar a nuestro país. Y con la importancia de nuestras elecciones viniendo próximamente, es importante para nosotros traer aquí al doctor Luis Gilberto Murillo, una institución en nuestro país en lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero también durante sus gestiones un transformador de las voces de los jóvenes afro y de los jóvenes indígenas en nuestro país. Bienvenido, ex ministro y ex gobernador y gran amigo de este canal. Muchas gracias, Johnny. Gracias por sus amables palabras y también, Hermógenes. Siempre es bueno estar con ustedes dialogando sobre Colombia, sobre Estados Unidos y el mundo. Pues comencemos de una vez, doctor Luis Gilberto Murillo. Queríamos hablar de una cosa muy preocupante, de lo que ha pasado en las últimas semanas, un reporte que se entregó en diciembre del año pasado, del WOLA, de la institución más importante sobre asuntos atmosféricos de Estados Unidos, en Washington, D.C., que habla sobre un reporte alarmante de la violencia que está sufriendo el país. Y más importante que la violencia, tal vez, es el desplazamiento interno de personas, más de 70.000 durante el año 2021. Ya hablábamos con nuestro amigo Marco Fieri la semana pasada y con nuestro amigo Hermógenes sobre la violencia que está viviendo el país en los últimos años y más en las últimas semanas, pero hemos sabido que usted como candidato presidencial ha estado visitando muchas zonas del país y nos gustaría saber su opinión sobre este reporte principalmente y también sobre su experiencia viajando el país y en las regiones en las que usted ha estado. ¿Cómo ve ese reporte? Si es lo que está pasando en nuestro territorio, ¿cómo lo ve desde las regiones, desde la Colombia profunda que usted ha visitado? Sí, muchas gracias, John. Precisamente hay mucha preocupación en el país y sobre todo en nuestras comunidades por la inseguridad y el aumento de la violencia. Y yo lo he venido diciendo, Colombia tiene que salir del camino de la violencia, retomar el camino de la no violencia, de la paz y de la tranquilidad. Infortunadamente, el actual gobierno desconoció los elementos principales del acuerdo de paz firmado por las FARC. Y esto ha llevado a una gran inseguridad en los territorios. Yo he recorrido la Colombia profunda. Hace pocos días estuve en Puerto Tejada. Y en Puerto Tejada, que es una población principalmente afrocolombiana, la tasa de homicidios está en 140 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es uno de los sitios más inseguros del mundo. Pero igual en Quibdó. En Quibdó, precisamente en el día de hoy, hay un informe de los obispos del departamento del Chocó, tanto el de Apartado, como el de Ismina, como el de la diócesis de Quibdó, donde manifiestan de manera alarmante cómo en Quibdó la tasa de homicidios es cinco veces mayor que el promedio nacional. Las personas están amenazadas y, lo más grave, se ha presentado un incremento sustancial del desplazamiento interno, cosa que se estaba ya superando. Y esto lleva a que se requiere, vuelvo y reitero, y lo vamos a hacer desde mi gobierno, la implementación responsable, la implementación con decisión y con sentido de urgencia del acuerdo de paz. Además, el informe del Instituto Croc, que hace precisamente de la Universidad de Notre Dame, que hace el seguimiento a los indicadores de la implementación del acuerdo de paz, establece que la implementación realmente está muy quedada. No se asignan los recursos necesarios. Y en el caso del capítulo étnico que tiene el acuerdo de paz y que es modelo a nivel mundial, no se ha implementado casi nada. Y eso es lo que se debe hacer precisamente en los territorios de la Colombia profunda. Por eso el informe de bola, tanto de la implementación del acuerdo de paz que hizo Adam Isaacson, a quien conozco y hemos trabajado juntos, y el informe de bola sobre la situación de seguridad en Cauca, en Arauca, si usted lo ve inclusive en sitios equidistantes del país, pero también en Chocó o en Nariño, indican que se deben tomar medidas urgentes. Adicionalmente, se requiere apoyo de la comunidad internacional. El gobierno de los Estados Unidos debe ser más vocal en exigirle al gobierno colombiano esa implementación con sentido de urgencia del acuerdo de paz. Vale la pena en este momento, que acaba de exponer el doctor Murillo, la falta de implementación de los acuerdos de paz. No solamente exigirle al gobierno de los Estados Unidos y a Colombia, sino que Colombia solicite más apoyo, más ayuda internacional para hacerle frente, primero a la implementación de los acuerdos de paz, y en segundo lugar, a todo ese proceso de asimilación de la gran oleada de inmigrantes de Venezuela, que prácticamente ha convertido al país en un centro de refugio internacional latinoamericano, pero sin apoyo principalmente de los Estados Unidos. ¿Qué opina al respecto, doctor Murillo? Gracias, hermano, por la pregunta. Y la respondo con mucho apego, porque yo tuve la experiencia de ser inmigrante en los Estados Unidos. Y el país ha avanzado, y hay que reconocerlo en tener un marco que permite el establecimiento y el mejoramiento de las condiciones de la población inmigrante de Venezuela en Colombia. Sin embargo, no tiene los recursos suficientes, y se requiere mayor apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Yo recuerdo que cuando estábamos redactando la propuesta de política hacia Colombia en la campaña del, en ese entonces, candidato Biden, se establecía que Colombia requería mucho apoyo de la comunidad internacional y del gobierno de los Estados Unidos para atender la población migrante de Venezuela y también para responder a los desafíos del COVID. Eso no se ha materializado. Y es muy importante que Colombia reciba ese apoyo de la comunidad internacional, porque ya tiene el marco jurídico necesario para atender a esta población. Y hay un llamado a la población colombiana para evitar llegar a actitudes que generen estereotipos frente a esta población y que generen también xenofobia frente a la población venezolana que se encuentra en el país. Y adicional a esto, Hermógenes, hay que tener en cuenta que ya el problema migratorio en Colombia va más allá de la población venezolana. Hay un aumento sustancial de migrantes que provienen de Haití rumbo a los Estados Unidos, migrantes que provienen de Cuba inmigrantes que provienen del continente africano. Así que Colombia debe definir una política de migración general, pero requiere mucha colaboración de la comunidad internacional. Y este no es el caso. No estamos viendo que ese apoyo se esté materializando. Tampoco vemos que se haya convertido en un eje central del diálogo de Colombia con la comunidad internacional. Desde mi gobierno lo vamos a hacer y vamos a exigirle a la comunidad internacional ese apoyo. Candidato presidencial Murillo, una cosa importante que quisiéramos también preguntarle a ustedes sobre la participación importante de los colombianos en el exterior. Usted estuvo en una visita hace muy poco aquí en el sur de la Florida, estuvo hablando con muchos dirigentes, con nosotros también, hablando sobre la importancia de la participación de los colombianos en el exterior en las elecciones próximas en Colombia. ¿Cómo ve usted la participación no solo del gobierno de los Estados Unidos en la comunicación bilateral sobre los temas de drogas, sobre los temas también del proceso de paz, pero también de la comunidad? Usted se ha hecho llamar en redes sociales, será el presidente de la comunidad en el exterior, de los colombianos en el exterior. ¿Cómo ve eso en su plataforma? Y háblenos sobre esa relación bilateral tan antigua que tienen los dos países. Mire, en eso, John, es importante resaltar que, obviamente, por la experiencia que tuve siendo parte de la diáspora colombiana alrededor del mundo y localizado en los Estados Unidos, tengo un compromiso principal con esta comunidad. Y como usted lo dijo, voy a responder a los intereses de la diáspora colombiana en el mundo. Yo estuve hace poco, y como usted lo sabe, y pudimos reunirnos con usted y Hermógenes en los Estados Unidos, visitando el sur de la Florida, donde tenemos una población de casi un millón de colombianos y colombianas que requieren atención del gobierno nacional. En primer lugar, se requiere que la diáspora colombiana en el exterior tenga una mayor participación en los asuntos políticos que se discuten en Colombia. Y se debe aumentar la representación, empezando por la, que en la reforma política que vamos a hacer del Congreso, se debe aumentar la participación de esta diáspora en el Congreso de la República. No con una cámara especial por comunidades en el exterior, sino varias que representen la naturaleza distinta de la diáspora en el mundo. Una cosa es estar en la diáspora colombiana en los Estados Unidos o en Canadá, en Norteamérica, y otra cosa, los que están en América Latina, los que se encuentran en Europa o los que se encuentran en África y en Asia. Entonces hay que tener esa representación, porque eso va a nutrir el debate político en Colombia. Pero además es la comunidad colombiana en el exterior, la diáspora colombiana, la que va a permitir ser el vaso comunicante del país con un mundo globalizado. Eso va a generar oportunidades más allá de las remesas, que es lo que siempre están pendientes en el país. Y además de eso, queremos que la comunidad colombiana juegue un papel importante en la representación diplomática del país en el exterior. Los colombianos y colombianas, como ustedes, que son destacados en los Estados Unidos, son nuestros verdaderos embajadores y embajadoras. Entonces hay que darle apoyo a esa comunidad en sus distintos niveles y la comunidad nuestra que necesita ayuda para realizar sus sueños en el exterior. Y eso empieza con dos cosas. Y para lo cual estuvimos dialogando con la comunidad del sur de la Florida. La primera, que haya una representación meritocrática en el servicio diplomático. Porque no puede ser que sea un servicio basado en el clientelismo, por las roscas, por los apellidos, gente que llega a los Estados Unidos y como me decían, en el sur de la Florida, ni siquiera hablan inglés para poder ayudarle a la comunidad. o también que Colombia tenga un sistema de apoyo a la comunidad más allá de la representación diplomática. Y me mencionaban en la comunidad colombiana en los Estados Unidos, me mencionaban que hay modelos que podemos estudiar. El modelo mexicano, el modelo de República Dominicana. Entonces creo que Colombia tiene que avanzar a tener un mejor sistema de apoyo a su comunidad en el exterior y además de eso de profesionalizar su servicio diplomático que sea realmente y se designe con bases meritocráticas y que los líderes y lideresas que están en la comunidad en la diáspora puedan ser parte de ese servicio diplomático de manera destacada. Muy bien. Hasta esta parte hemos tenido el primer segmento. Vamos a un breve descanso y un corte de comerciales y regresamos con nuevos invitados y nuevas preguntas para nuestro invitado especial en esta noche de conversatorio. El doctor Luis Gilberto Murillo, ex ministro de Estado y candidato presidencial por Colombia Profunda. Ya regresamos. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5 una programación que te pondrá en comunión con el Padre y a las 9 y 30 de la mañana acompaña al pastor Daniel Arboláez con el mensaje que tiene para ti de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre por aquí por el 57 internacional. Todas las tardes del fin de semana viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57 la TV que va contigo. Conéctate con un mundo de experiencias positivas e innovadoras interactivas desde la voz de los mejores perfiles y guiado por Hermes Ruiz. Un espacio en el que la inteligencia artificial la transformación digital el desarrollo corporativo y la vida en equilibrio se exponen en un lenguaje sencillo y riguroso. Todos los jueves a las 8 y 30 p.m. Miami después de las noticias por aquí por el canal 57 donde haya un latino en el mundo se siente el calor y donde hay un latino está en el 57 Bueno, iniciamos el segundo segmento de este conversatorio con el candidato a la presidencia de Colombia Luis Gilberto Murillo ex ministro y vocero de la Colombia profunda está con nosotros esta noche conectado el influencer y experto en el área de las comunicaciones digitales Juan Camilo Barragán Juan Camilo bienvenido Gracias un gusto estar ahí con ustedes Bueno mi pregunta es obvia ¿Cómo percibe la juventud colombiana residente en los Estados Unidos candidatos postulaciones como la de doctor Luis Gilberto Murillo prácticamente un hombre antipolítico un hombre formado en los Estados Unidos un hombre que quiere utilizar todo su conocimiento y todas sus relaciones en el mundo para ponerlas al servicio de los colombianos Bueno los colombianos en el exterior sobre todo los colombianos más jóvenes estamos muy enérgicamente apoyando al doctor Murillo es una persona que es del exterior aunque fue ministro y gobernador del Chocó nosotros lo consideramos en gran parte como de nuestros grandes intelectuales una persona que tiene vive en Washington tiene conexiones en Washington lo he conocido su nombre desde hace mucho tiempo y yo creo que nos representa muy bien es una persona que tiene una voz muy sobria no es de los que tienen ni el no se quieren el miedo ni el odio una persona que viene con una voz que de verdad tiene soluciones para lo que necesita el país sin muchas emociones sino viendo para el futuro porque necesitamos un cambio necesitamos un cambio que de verdad traiga políticas que funcionen y que trabaje para todos los colombianos Juan Camilo ¿qué le pregunta en este instante al doctor Luis Gilberto Murillo? Bueno mi gran amigo Luis Gilberto cuéntanos cómo va esa campaña cómo va la gran campaña de Gran Colomiano en el exterior Juan Camilo muchas gracias y gracias por sus amables palabras usted sabe que tuvimos una experiencia muy muy bonita de trabajar la campaña de colombianos y colombianas por Biden y Harris y aquí estoy haciendo campaña como usted sabe que hacemos campaña hablando con la gente recorriendo el país recorriendo la Colombia profunda la Colombia que ha sido olvidada planteando un discurso de unidad desde una perspectiva de centro pero que permita superar los sodios que permita superar la descalificación y que como usted lo dice podamos plantear soluciones la campaña ha sido de muy buen recibo ha tenido mucho apoyo de las comunidades y del electorado y lo que estamos planteando también en los recorridos que hemos hecho por la diáspora colombiana en el exterior es que nuestra diáspora debe jugar un papel más importante en el debate político en Colombia y debe tener más apoyo del gobierno colombiano y usted sabe que yo hago parte de la comunidad colombiana que ha residido en los Estados Unidos y realmente ese sueño que usted Juan Camilo y que Hermógenes y que John y que Wilson han logrado obviamente y que logramos en los Estados Unidos es el sueño que queremos para Colombia para cada una de las familias en Colombia que puedan vivir en paz y puedan vivir de manera tranquila Doctor Murillo usted precisamente ha hecho alusión al nombre de Wilson Rodríguez la persona que está acompañándonos también en este set informativo Wilson bienvenido usted ha contribuido está también en acción alrededor de la campaña de Gilberto Murillo qué estrategia se está siguiendo dónde van ustedes qué es la Colombia profunda que están que están en este momento presentando como fórmula presidencial primero que todo muy buenos días Hermógenes y doctor Murillo muy buenos días como siempre es un placer escuchar al doctor Murillo yo he tenido la oportunidad de estar con el doctor Murillo en varias ciudades de Colombia hemos recorrido en varias ciudades donde hemos entrado a lugares donde no entra cualquier persona y nos hemos sentido totalmente muy bien recibidos la gente no está pidiendo nada gratis la gente lo que quiere es que el gobierno cambie todas esas burocracias y todas esas paredes que ponen para para transmitir sus propios negrosos sus propias ideas sus propias cosas que hacen en sus regiones yo me siento muy orgulloso de poder decirte que de que a través del doctor Murillo si hay muchas hay muchas ideas y las ideas que tiene el doctor Murillo para Colombia son muy importantes especialmente porque en este momento ya hubieron más de 100 mil personas muertas por COVID Colombia vive en este momento el 42.0% de la población vive bajo el bajo el en la línea de pobreza la parte de la paz del doctor Murillo está muy comprometido con el con el tema de la paz en Colombia el ver que la paz y la educación y las riquezas que tiene Colombia es la ruta ideal para sacar a Colombia adelante Colombia en este momento está en una situación muy crítica y es a donde yo vengo a pedirle al doctor Murillo cuáles sus ideas o cuál sería el rol de un vicepresidente en Colombia o sea que la doctora Marta Lucía Ramírez a la cual es una persona súper educada y súper preparada en esta en esta parte de vicepresidencia con el doctor Iván Duque no la no la vimos muy activa en las partes sociales no la vimos muy activas en lo que es la Colombia profunda en lo que estamos haciendo y me gustaría saber uno cuál sería la idea que tiene el doctor Murillo con respecto al valor de un candidato presidencial en estas elecciones importantes y lo otro doctor Murillo que es muy importante es la cinqueta y los nervios que existen en Colombia en este momento por todos los empresarios e inversionistas de Colombia que están muy nerviosos de todo lo que está pasando en Colombia con respecto al futuro de Colombia ya que ya que no ven no ven en este momento un clar candidato en el grupo de los 24 candidatos que se lanzaron para la presidencia que mensaje le mandaría a usted a esos inversionistas a esos a esos empresarios que están comenzando a sacar su dinero y haciendo inversiones en otros países esperando ver qué va a pasar con el futuro de Colombia y tercero qué haría doctor Murillo en la parte de cómo promover el voto a las personas que no creen esas serían mis tres preguntas y ya doctor Murillo de antemano de verdad que es un honor caminar de la mano con usted usted me ha enseñado mucho y me ha enseñado mucho de la Colombia profunda hemos estado en barrios donde yo sé que no entra nadie pero me he sentido tan orgulloso de caminar con usted de ver el crecimiento de todos los afrocolombianos de ver que los afrocolombianos son inteligentes preparados y lo más importante de lo que he aprendido de este recorrido de esas regiones profe y doctor Murillo es es que todos tienen a Dios por el frente yo creo que eso eso es lo que nos mantiene unidos y que le mantiene esa Colombia poderosa entonces deseo la palabra doctor Murillo para que por favor gracias Wilson y gracias por esas palabras y por acompañarnos en esta campaña y por apoyarnos recorrer esa otra Colombia la Colombia profunda con nosotros y eso es lo que queremos que el país y la comunidad internacional logre conocer esa otra Colombia allá está el futuro y el poder del país y y como usted lo dice nosotros le repetimos a estas comunidades que Dios bendiga Colombia mire en cuanto al voto y voy a empezar con sus preguntas estamos haciendo un llamado a todo el electorado a toda la ciudadanía que salgan a votar de manera masiva que revisen los candidatos su experiencia su recorrido sus propuestas y voten y voten de manera consciente el país requiere fortalecer su democracia y el fortalecimiento de la democracia empieza con el voto consciente y eso es lo que el mensaje ese mensaje lo estamos transmitiendo a toda la población colombiana y de la otra Colombia tanto en el campo como en las ciudades y en lo que usted se refiere al mensaje a los empresarios hay que decirle a los empresarios que deben creer en Colombia Colombia el hecho de que haya tantos candidatos y candidatas refleja que hay un momento de apertura en la democracia colombiana y yo estoy seguro que el electorado va a escoger bien y vamos a tener un presidente que va a ser el presidente de las regiones el presidente de la inclusión el presidente que va a garantizar que el estado pase de ser un estado obstructor obstaculizador a un estado facilitador que facilite el desarrollo empresarial que facilite el liderazgo de las comunidades que avancemos en algo que hemos planteado que es las alianzas privadas comunitarias para que realmente el país pueda crecer y luchar contra la pobreza y la desigualdad y por eso algo que ha fallado mucho en Colombia es el diálogo social con esa otra Colombia con esa Colombia olvidada ignorada por eso a mi vicepresidente le daré las tareas entre otras de coordinar ese diálogo social de dedicarse al trabajo con los territorios y que busque también no solamente el apoyo de la ciudadanía colombiana sino el apoyo de la comunidad internacional y particularmente de los Estados Unidos para que podamos avanzar en la construcción de paz y tranquilidad para que podamos avanzar en derrotar el narcotráfico y que la gente pueda vivir de manera tranquila en sus territorios que podamos avanzar en la lucha contra la corrupción pero también en que garanticemos un futuro próspero para las comunidades y que además podamos promover el hecho de que Colombia base su desarrollo en la conservación de su patrimonio natural y cultural este es el país de la megadiversidad y eso tiene que servirnos para poder generar desarrollo y que logremos que la comunidad internacional y mi vicepresidente va a estar muy al frente de eso pueda apoyarnos tanto en la respuesta para superar los impactos de la COVID-19 y también para apoyar a la población migrante que se encuentra en el país principalmente venezolana pero sobre todo de otros países como Haití, Cuba y algunos países africanos bueno llegó el momento de un nuevo corte de comerciales agradezco al doctor Wilson Rodríguez y a Juan Camilo habernos acompañado en este segundo segmento ya regresamos con ustedes y con el doctor Luis Alberto Murillo y con John Moreno para despedir nuestro programa del día de hoy gracias muchas gracias Emitiendo desde Florida Estados Unidos y Colombia 57 Internacional La TV que va contigo Porque sabemos que siempre quieres más Te entregamos toda la información donde tú estés Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar Noticias 57 Colombia Florida Estados Unidos y el mundo Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de Regreso a Casa y desde la comodidad de tu teléfono descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone Búscanos también en Rocco y Fight TV como Canal 57 57 Internacional La TV que va contigo Deisy Sedeño llega al Canal 57 con toda la información para tu crecimiento económico y empresarial en Capitaliza con Deisy Sedeño Aprende sobre capitalización inversión acciones bitcoins y el manejo del dinero un espacio para aprender junto a los expertos conéctate conéctate todos los martes 8 y 30 PM Miami en Capitaliza con Deisy Sedeño por aquí por el Canal 57 Bueno estamos llegando al final de este importante este interesante conversatorio con Luis Gilberto Murillo candidato de la Colombia profunda John Moreno nos va a hacer el balance de lo que hemos discernido hasta este momento en esta agradable charla con un interesante candidato colombiano el Obama colombiano Luis Gilberto Murillo Gracias Hermógenes por la transición y para comentarles a todos estamos muy felices de que hayan estado hoy en nuestro programa definitivamente presentar las alternativas positivas y de cambio en nuestro país es algo que debemos hacer con nuestra responsabilidad social como programa aquí en los Estados Unidos y definitivamente escuchamos muchas cosas escuchamos cosas muy interesantes como hacer que la Colombia profunda participe en estas elecciones que se haga ver por medio de un candidato alternativo diferente que trae un nuevo aire para los colombianos en el exterior y que además habla de lo que tiene que ver con el crecimiento sostenible de nuestro país algo que muchas personas tal vez pueden decir en sus campañas pero que definitivamente nuestro invitado el día de hoy el candidato presidencial Luis Gilberto Murillo ha trabajado ya por muchos años desde su ministerio hasta su gobernación y también como un catedrático en las universidades en el exterior por eso mi última pregunta es para nuestro candidato presidencial el día de hoy aquí en nuestro programa ¿cómo ve la inscripción de las personas en Colombia y en el exterior para las votaciones? ¿cómo ve la participación? ya nos hablaba antes de que es importante que las personas salgan a votar y parte de nuestro propósito como programa en el día de hoy también es invitar a todos ustedes a que saquen sus cédulas se inscriban y hagan efectivo ese derecho que tienen esa responsabilidad que tienen de votar pero candidato presidencial ¿cómo ve usted la participación de la gente? ¿qué tan importante es la participación de la gente en esta nueva elección y cómo se ve usted posicionado dentro de todas las coaliciones y candidatos que se encuentran en este momento en esta carrera presidencial? Sí John yo invito de nuevo a que la ciudadanía tanto en Colombia como en el exterior vote masivamente yo estuve en el sur de la Florida he recorrido acabo de estar en Cauca en el Valle del Cauca voy a Antioquia y a la Costa Caribe y lo que he sentido es que la gente va a salir a votar masivamente y eso me llena de mucha satisfacción pero además he sentido que esta candidatura es una candidatura cercana a la gente y que vamos a tener mucho respaldo por eso vamos a inscribirnos entre el 9 y el 11 de marzo el 13 de marzo serán las elecciones a congreso y después iniciará una campaña muy activa de candidatos y candidatas a la presidencia de la república y estoy seguro que vamos a tener el favor del electorado colombiano pues con ustedes el día de hoy estuvo el candidato presidencial por el partido Colombia Renaciente un partido que históricamente ha sido de la comunidad de los grupos étnicos colombianos específicamente como siempre nos ha enseñado el doctor Murillo de nuestra Colombia profunda de los partidos afro y estamos muy felices de que haya podido estar con nosotros dejo que nuestro gran director y personalidad de nuestro canal cierre este gran conversatorio pero muchísimas gracias querido candidato esperamos volverlo a ver muy pronto otra vez acá en nuestro programa en nuestro canal y paso la batuta a Hermógenes para que cierre el programa muchas gracias John mil gracias y gracias nuevamente al candidato Luis Silberto Murillo han visto ustedes en acción la nueva propuesta una nueva alternativa para los colombianos gracias por acompañarnos en el canal 57 en Curonamérica feliz noche Curonamérica la actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Nagles una mirada varias opiniones Curonamérica con el canal 57 7 ¡Gracias! 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 Gracias.